Gracias a la gestión realizada por el Centro Cultural Casono de Boa de la Municipalidad de Quinta Normal y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 6% de Cultura, vecinos de nuestra comuna tuvieron la oportunidad de reencontrarse con la magia e ilusión del Circo Las Águilas Humanas, cuyos fundadores son originarios de nuestra comuna. A nosotros nos tiene muy contentos, muy felices este proyecto en el cual se pueda traer el Circo Las Águilas Humanas, que es un circo tan emblemático, a las distintas comunas y en este caso a la comuna Quinta Normal, para que la gente conozca lo que es el circo. Comunas como Quinta Normal lamentablemente no vienen grandes circos como el Circo Las Águilas Humanas, pobre tú. Entonces, insisto, a nosotros nos tiene muy contentos todo esto, porque el circo no es tan solo circo, o sea, hoy día el circo es patrimonio de la cultura, somos parte de la cultura en nuestro país, por ley de la república. Niños de los colegios municipales de Quinta Normal conocieron lo que hay detrás del espectáculo circense, a través de visitas guiadas. Pudieron conversar con los artistas quienes les hablaron sobre cómo es el funcionamiento del circo y cómo es la vida de un artista circense. Bueno, yo soy trapecista, soy la quinta generación de mi familia. Mi papá era trapecista, mi mamá era trapecista, mi abuelo era trapecista, mi abuelo era trapecista, mi hermano es trapecista, y así la idea es que seamos todos trapecistas. Yo soy trapecista, nosotros de la quinta generación. Soy el más joven incluso de la trup, tengo 19 años. Bueno, los trapecios son ahí arriba, el circuito de FIFA está todo montado, el trapecio está allá, pero la plataforma todavía no sube, todavía está ahí. Bueno, ahí trabajamos nosotros. En un espectáculo de una hora y 50 minutos, los artistas desplegaron su talento magistral en el arte del trapecio, demostrando por qué se llaman las águilas humanas. Cautivaron al público con sus riesgosas acrobacias, quienes también rieron y disfrutaron con el humor de los payasos. El circo de las águilas humanas se acerca a cumplir un siglo de trayectoria, la compañía de circo más antigua del país. Su nombre ha viajado por muchos países, siendo sinónimo de espectáculo de calidad, que hace posible trasladar a chicos y grandes a un mundo de fantasía, donde los grandes vuelven a ser niños y los niños a soñar. ¡Vive el circo! ¡Vive el circo! ¡Vive el circo!